Hola, muy buenos días, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien por estos rumbos, ya estamos. Ayer inició el otoño, amigos, finalmente, primer día de otoño tuvimos, y saben que el clima estuvo pues prácticamente perfecto. Sí hubo un momento en que estuvo un poco frío, de hecho, ayer llevamos a mi abuelita a desayunar a un cafecito, que les voy a poner aquí los clips de que fuimos con mi amiga Cris y mi abuelita, y el clima estaba primero bien, pero ya cuando salimos del lugar ya estaba un poco frío, y luego ya más tarde se puso bien, y para ser el primer día de otoño la verdad que no estuvo nada mal, estuvo bien porque las temperaturas habían estado súper calientes. Pero hoy regresamos a esas temperaturas calientes, y de hecho, ayer les estaba diciendo a mi abuela y a la sister, o sea, ya estamos en otoño y todo todavía sigue verde. Vamos a esperar, yo creo que ya entrando octubre ya empiezan a cambiar los árboles de color, ya el pasto se empieza a secar y todo eso. Entonces, pues vamos a ver, pero el chiste es que ya estamos iniciando un nuevo día, no les había grabado desde que llegó mi abuelita, ahora sí que prácticamente bien. Tengo algunos clips que estuve grabando en estos días, pero ya se los estaré incorporando. Y bueno, pues qué más les digo, hoy tengo pensado ponerme a lavar el baño, que está bien sucio, amigas. La verdad es que, primera, lo he dejado que se ensucie un poco más, porque quería poner a prueba una pasta que la sister dice que es muy buena. Ya saben que la sister es enemiga de que usemos químicos y todo eso, que afecten nuestra salud. Entonces me dio una pasta para que, que ella misma hizo. ¿Se acuerdan que también les platiqué a todos ustedes que la sister estuvo muy, estuvo muy metida en una cooperativa que se dedicaba a hacer sus propios productos por mucho tiempo? Y bueno, pues dentro de esos productos, ella pues ya sabe cómo hacer algunos que le funcionan. Entonces yo le dije, a ver, dame tu pasta esa para poner la prueba de fuego con mi baño, porque ahora sí está bien sucio. Y me dijo, ok, entonces me la dio. Pero bueno, ese se los voy a poner en mi otro canal ese video, para que vean cómo la, cómo la hago el baño y si esa pasta funciona, ok. Así que no se lo vayan a perder en mi otro canal. Y este, ahorita ya es tarde, ya son 7.15, amigos. Y usualmente nosotros nos levantamos, ya saben, a las 6 de la mañana, pero como Orioncito, ven que se fue de campamento, pues no está. Y él es el primerito que tiene que, que tiene que llegar a la escuela. Vale, entonces por eso nos levantamos tan temprano. Y ahorita estos dos días que él no ha estado, pues sí nos hemos levantado un poquito más tarde. Pero vean, ya son 7.15 y yo ya siento que perdí prácticamente una hora, pero está bien. También me hacía, siento que me hacía falta descansar. Así que pues vamos a comenzar este día. Tengo pensado, les digo, lavar el baño que me urge. Y este, y pues aquí en casa no tengo realmente tanto tiradero, pero así están las cosas, así que vámonos. Rusty aquí está, miren. Good morning, Rusty. Good morning, Rusty. Rusty. Good morning. Ni me pela, amigos. Ni nos pela. Está bien ocupado. Buenos días, amigos. Empezando el vlog de Lili en Aflajoma hoy. ¿Qué? Amigos, le dañé la tarjeta de la cámara a mi sister. No sé qué. No lo sé, no entiendo. Yo bien amablemente le iba a meter la tarjeta a la cámara y cuando me da cuenta, no pude y se lo doy a Lili y pues que ya se la descompose. Y dije, ups, lo siento. Bueno, estamos aquí. Vamos a ir a, ay, perdón por la sangre. Ay, esto está muy, sister, vete derecha porque esto está sacudiendo mucho el carro, ¿ok? Por favor. El video se va a ver todo movido. Sí, ayer ella iba muy bien, no iba brincoteando tanto, ¿cierto? A vuelta que este brincoteo no se dio ayer en mi carro. Ay, eso que ella dice que tiene mucho sufrido. Sí. Oh, te digo que nos estábamos acordando de cuándo. Este, manejé en México que en la plena avenida se nos para, se me para el carro, ¿verdad? Sí, ella, Angélica también, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Pues nada, ahí tratando, pidiéndole a Dios que me ayudara que mi carro está avanzada. Pero no era que el carro estaba mal. Algo yo, pues es que era mi primer carro y estaba aprendiendo a manejar. Y luego era estándar, pues sí. Entonces ya después se solucionó el asunto y no tardamos mucho, pero bueno, pero sí detuve el tráfico por un poquito más, unos cinco minutos. Ya. Pero vale, joven. Pero creo que el chavo, ¿no? Sí, pero manejé bien ayer, ¿verdad, güey? Sin quejas. Lo único es el calor que sufrimos mi abu y yo. Estábamos en un, este, ¿cómo se dice los cuartos de steam? De vapor. Estábamos en un cuarto de vapor ayer. O sea, güey, no se puede quejarla. Llevé un cuarto de vapor ayer. Sí. Bueno, amigos, vamos a ir a desayunar. Nos vamos a encontrar con Chris, nuestra amiguita. Y vamos mi abuelita. Este, Lili y yo. Son ahorita las nueve de la mañana ya casi, ¿verdad? Las nueve con uno. Las nueve con uno. Vamos tarde como siempre y es culpa de mi. No, mi abuelita. Pero sí, vamos a ir a un lugar que nos recomiendo esta, Crystal. Y pues ahí nos vamos a encontrar con ella y ella pues ya está ahí. Nosotros ya casi llegamos, pasamos tan tarde. Ok, ahí vamos. A ver qué tal el desayuno. Dice Crystal que ahí está, este, está rico el desayuno. Vamos a ver si es cierto. Hello. Llegamos al The Big Biscuit. Biscuit. Ahí qué guapo, Chris. Uh. Bien. A ver, abuel. Déjame la ayuda. A ver. Ya. Necesitas más ayuda. Ya. Yo aquí le. Mire, abuelita, nuestra amiguita Cristal. ¿Cómo está? Tome abuel. Sí. Así. ¿Le ayudo con su suéter o así, abuel? No, así. Sí, así. Vamos a ver qué. Hay que hacer por la vida. No, tú bien guapa y nosotros bien. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Qué bueno que viniste. Deja, cierre mi carro. Amigos, toda la responsabilidad de si el desayuno está rico aquí es de Chris. No. No, no es cierto, Chris. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, les amas les vale. Les amas les vale que les guste, si no. Uh. ¿Cierto, Lili en Oklahoma? Sí, claro. Si no, van a desprestigiar al negocio. Ay, no te rompí tu cámara, no digas mentiras. ¿Por aquí es la entrada, Chris? Eh, aquí nunca he venido. Ah, yo creo Ya encontramos la entrada amigos Estábamos un poco, un poco perdidos Pero la encontramos ¿Dónde se quiere sentar? ¿Allá? Ok Yo me siento aquí entonces Gracias No le da mucho caso a Yadira Oigan amigos, ya nos trajeron el desayuno La verdad es que es bastante Bastante, miren Todo esto, a ver si me lo acabo Y todavía de paso esto Vamos a ver si no pues Ay, no creo, es mucho para mí Pero bueno, también mi abuelita se pidió Bueno, le copié a mi abuelita Porque mi abuelita también va a comer lo mismo, ¿verdad abuela? Y la sister algo diferente Algo que yo ni siquiera La Cris sí También se pidió lo mismo, ¿verdad Cris? Ay, qué campeonas son, ¿no? Somos equipo, somos las tres O sea que yo no estoy en su equipo No, no, tú no Ay, creo que sí Digo para un día Es que si no pruebas Prueben, ahorita les Pueden probarlo Es como los Saben, nunca comieron los huevos como hervidos Pero que no están totalmente No se hacen totalmente duros Al fin más o menos A ver ¿Cómo se llaman? Poach cakes Y ahora le hiciste Yo pensé que era queso Por eso dije, ay no Pero, ok, provecho ¿Es un amarillo chavo? Una salchita No, sí es queso ¿Sí es queso? Algo No, no queso es como una salsa o algo Porque no está tan, no está mal Pero tampoco es algo que digo Uy, qué gusto Pero Está comible Amigos, ya me di una bañadita Arregladita Pero ahora me va a tocar Secar el baño Porque para poder Este Limpiar Me toca secar el baño Con unas toallas Porque la sister Me dio instrucciones De cómo debo de lavar Mi baño ¿Verdad, abuelo? Y ahorita mi abuelo Y yo vamos a desayunar Vean Ayer la sister Compró estos Danesh Que, oh my goodness Se ven súper Súper ricos Los compró en Cosco ¿Fue ayer, abuelo? O el otro día Que se fue a una Cosco No, me acuerdo con El lunes Sí, creo que fue el lunes No, no es cierto El miércoles Sí Porque según iba a venir Mi amiga Cris ayer Y pues ya no vino Entonces Dejame ir por esos bañecinos Ahorita que usted y yo Nos vamos a comer uno Ya en mi abuelita Se está preparando Su cafecito de este Del soluble Y yo me voy a preparar Del que El amor me hace Todas las mañanas Porque a mi abuelo Se le hizo un poquito fuerte Este, ¿verdad, abuelo? Muy cargado Así que Aquí agarre Aquí agarre su pancito Uno para usted Uno para mí Este Y Pues esto vamos a desayunar Ahorita Porque le pregunté a mi abuelo Si quería algo más Y dijo que Pues ahorita sí Pero ahorita si quiere Después de esto Algo más Le hago un cuernito Con jamón No sé Lo que sea Pero por ahorita Esto Y ya más tarde A la hora de A ver si hoy sí comemos almuerzo Porque ayer Porque ayer no comimos almuerzo ¿Verdad? No, no más el café Sí Bueno y los Oh no Porque desayunamos así Allá mucho ¿Verdad? Ah sí, ayer fue cuando Sí, cuando nos fuimos También con aguacate Sí Ayer fue Le hice un pan tosado Con aguacate Pero ayer fue que Nos fuimos con Cris Entonces desayunamos Bueno yo siento Que desayunamos bastante Y no teníamos hambre Para el lunch Pero hoy yo creo que Si nada más comemos esto Sí nos vamos a hacer un lunch Ya bueno No podemos malpasarnos Pues ya vamos a desayunar Así que provechito Y ahora sí Las dejo Porque voy a echar El chisme con mi abuelita Que la plática Fuera de cámara Está muy buena Pero ustedes no se pueden Entrar de todos los chismes Que me está Me está poniendo al día De todo lo que sucede Amigos ya después De una buena platicada Un desayuno Vamos a limpiar el baño Aquí traigo las Cosas que me dio Yadira Ah Su pasta mágica A ver si es cierto A ver aquí les voy a Decir rapidito Porque ustedes Todo esto lo van a ver En rápido Detallado Ya lo ven en mi otro canal Ok Esta es una pasta Que me dijo la sister Que está hecha Con baking soda Este Es la sister Que me está llamando Espérenme Hello ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás desvelada? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no pudiste dormir? No No es que no pude dormir Bueno Pues no No me dio sueño Y me puse a trabajar ¿Hasta qué horas? Hasta ahora que te mandé El mensaje ¿Desde ayer hasta las Siete y media de la mañana? Ajá ¿Estás loca? Perdón O sea no No me dio sueño Ni siquiera me acosté Porque no tenía sueño Agüe Escuche lo que su nieta hizo ¿Dónde está mi abue? Ya se fue Ya se me fue mi abue La acabo de perder amigos Unos segundos Y se me echó a correr Aquí la había dejado yo En el De verdad La dejé aquí en el comedor Y entré Y ya no está No Yo creo que debería ir a su cuarto Que ya desayunamos mi abuelita Y yo fui por unos Danish Y este Y estábamos Ya sabes que nos agarramos a la plática Y le digo a mi abue Le digo bueno Pues ya voy a parar Porque tengo que ir a la 1.45 por Orion Y este Y me dijo Si yo también me voy a hacer mi té Y le puse su agüita para su té Que toma Y este Y pues le dije ok Y te digo me metí Y ahorita Le soy agüe Y ya no está Se echó a correr Ahorita le voy a decir Abuelita Como que se me hace que usted Si puede correr Nada más se hace la que no Bueno En chistes que Este Te digo Ya me voy a poner aquí ahorita A A lavar el baño Oye Les estaba aquí diciendo A mis amigos De que está hecha la pasta Y nada más me acuerdo Que de Baking soda Y que más Vinagre Vinagre Y que más Y jabón Jabón de trastes Y jabón de trastes Lo voy a poner a prueba Con mi baño Que está Yo lo dejé así Súper sucio Para poner a prueba Esta No crean que yo no lo lavo Amigas No Lo dejé Lo hice a propósito Para poner a prueba Su Su De este De la sister Yo te creo Bueno pues ya voy a empezar Sister ¿Vas a desayunar algo? No Quiero desayunar Ok Mi abuelta y yo Nada más tomamos café Y el Danish Y ya le dije Ahorita Me dice Para que almorcemos Y me dijo que sí Pero pues Acabamos de terminar La sobremesa Se puso Se extendió Ya sabes que Me anda contando Me anda poniendo al día Con lo que pasa en México Y esas pláticas Se ponen largas Pero bueno Ok Ahí hablamos de él Bye Ok Bye Ah sí me escuchó Sí me escuchó Mi abuelita Dice Sí que puedo correr Y más Sí voy al baño Ahorita ya venía yo A reclamarle A decirle Ah güey Como que usted sí puede correr Nada más se hace la que no Le bajo la flama Dice la sister Que Ah güey Es su nieta Ahorita que la vea Bueno al rato que la vea Denle unos cocos Dice Que se puso a trabajar Ve que nosotros nos venimos Ajá Y que se puso a trabajar Y que desde esa hora No le dio sueño No se fue a dormir Hasta las 7 y 20 de la mañana O sea Usted puede creer ¿Cómo no le va a dar sueño? Sí ¿Cómo se le van a ir tantas horas? O sea que ni siquiera sintió Que ya era otro día Ahí ya leemos A ver Así A mí me pasa Luego cuando no me puedo dormir Y si tengo que planchar Me dedico a planchar Y ya ¿Y se le van las horas? Sí Pues teníamos de poder Tenían que salir Le digo que ya dirá Le digo Margarita 2 Vean Te me hace increíble Y si no Por ejemplo Si me dan unas 4 Y ya Y no puedo dormir Dice No pues ya no voy a dormir Pero pues ni modo que Haga yo ruido con la lavadora Ahorita O cualquier Me espero que den las 6 Entonces ya va Hago lleno mi lavadora Pongo mi ropa Y todo Termino de lavar Y luego ya desayuno Pero tampoco más duermo en el día Así está la sister Yo casi le daba Unos pocos amigos Bueno ya Me voy a por aquí Andale ¡Gracias! Oigan ya pasó muchas muchas horas Ya ni recuerdo Qué fue lo último que grabamos Pero estábamos Ya habíamos dicho Que después de comer Íbamos Mi abuelita La Sisi Y yo a tomar el cafecito Antes de dormir Bueno tecito Antes de irnos a dormir Y yo estaba viendo Una película con los niños Y mi amore Y la sister Estaba ¿Qué estaba haciendo sis? En mi casa Estaba en su Estaba en su casa Y el chiste es que Después Este Viene a la casa Y me dice que Que Steven Le había llamado Y que le dijo Que no se espantara Pero que había Tenido un accidente En el trabajo Que La ambulancia Iba a ir por él Pero que no se preocupara Que él estaba Estaba bien Y no sabemos mucho Porque Pues no No pudo dar Muchos detalles ¿Verdad? Y ahorita vamos Mi abuelita Se quedó en la casa Obvio porque Ya es tarde para ella Nada más le dijimos Que le íbamos a mantener Informada Y este Y mi amore Pues se quedó con los niños Yo le dije a la moreno Porque él se va mañana De campamento Con Arles Y le dije No sabes que No te preocupes Yo me voy con la CIS Si la CIS Pues nada más me llevas Y me dejas Y le digo ¿Cómo te voy a dejar allá? Le digo No, no sabemos Que ahorita Necesitamos saber Cómo está Steven Este pues dice ¿Hablaste con él O solamente por mensaje De texto? Sí hablé cuando me avisó Y se escuchaba bien ¿Verdad? Se escuché bien Por eso estoy como Un poco tranquila Porque sí Se escuchaba Pero pues obviamente Queremos ir a A ver que Cómo está Y este Y pues vamos para allá Ya nos dijo En qué hospital Lo llevaron Pero a la vez Sí me preocupa Porque digo ¿Por qué la ambulancia Fue por él? ¿No? Pero Dice que se cayó ¿Se resbaló? Pues no Es que no entendí Bien que se resbaló Pero el chiste Es que se cayó Y se lastimó Entonces pues Vamos a ver Ahorita Los mantenemos informados Ojalá y Dios quiera Que no sea nada Estamos tranquilas Porque Como dice Si se escucha Pues él pudo hablar bien Y pues no hay que Muchas veces Nos preocupamos Y hacemos las cosas Más grandes Pero Creo que vamos a estar bien Ahí luego les avisamos Pues ya llegamos amigos Pero realmente No sabemos bien Bien en dónde está Así que vamos a preguntar Pero me voy a estacionar aquí Y aquí es solamente Este ¿Cómo se llama? HANDICAP Para discapacitados Entonces vamos a ver Creo que me tengo que ir para acá Y luego empezamos para acá A preguntar Yo creo que sí Nada más vamos a estacionarnos Y ya nos vamos A ver exactamente ¿Dónde estás Steven? Estoy en un cuarto No sé cuál cuarto Es que me Me llevaron Me llevaron a patient check-in Y ahí me dieron un cuarto Y me tomaron Como mi Blood pressure Y todo eso Bueno vamos a entrar aquí Y ya de aquí Vemos Ya Ok mi amor Ahorita vamos para allá Cualquier cosa Pues llámame Bueno Si es que como que No lo han revisado Ni nada Si vamos a llevarnos las cosas Porque si no vamos a tener que volver a regresar Ya aunque Mejor que La sister y yo nos trajimos COVID Y todo amigos Porque Si No sabemos si va a ser Además ven que también hace mucho frío Que tal si se tardan mucho Dijimos Pues más vale prevenir Que lamentar Ok Nos equivocamos Perdón Nos equivocamos amigos Estamos en la Un edificio Si Ay no Aquí también se ve como que está cerrado A ver Si Si todo esto está cerrado Entonces no es aquí A ver Estamos mal Pues nos encontramos a un señor ahorita Y le preguntamos Porque estamos perdidas amigos Nunca hemos venido aquí Y este Nos dijo que le demos como la vuelta Al edificio Y dije bueno Ok Pues aquí venimos Lo bueno es que aquí en estos lugares La verdad que se siente uno bien seguro ¿Verdad? No O sea ni siquiera Da miedo Porque te sientes tan seguro O pues yo creo que aquí lo trajeron Porque mira ahí dice Ambulancias Bueno pues si no es por aquí Aquí vamos a preguntar Con ese señor Que está ahí sentado A ver que nos dice ¿Se abrió? No pero dice Ambulancias Yo creo que sí Yo creo que sí Porque esa es una señora Llegamos amigos Llegamos Vamos a preguntar aquí Pues no me dejaron ir con ella Amigos Solamente la dejaron a ella solita Dijeron que una persona por paciente Entonces solo va a ser ella Y pues yo aquí Y aquí me voy a quedar Y aquí me voy a quedar Esperarla A ver Que Dios dice Ya lo dieron de alta Dice que como es mayor de edad ya A él le dijeron todo Ya no tuvieron que esperar a su mamá Y pues nosotros así como que Hubiéramos deseado Que nos Hubiéramos deseado que Hubiéramos esperado Espérense Voy por el mejor Y lo traigo Para que no tengo que caminar tanto Espérate A veces A la mochila A la mochila A la mochila Dejamos No, pero la lléve La lléve Ah, no, sí la lléve Ay, no No sé ni por qué no me la quité Sentía que me ahogaba Amigos Ay Me vine corriendo Lo más rápido que pude Pero sí hay que Llevarle el carro Porque no puede casi caminar Ahorita les cuento Qué onda, ¿ok? Es que allá decía que Solo para emergencia Y como llegó la ambulancia Pues por eso no me puse ahí Con mucho cuidado, mi amor Pues ahí te mantengo al tanto A ver qué onda Pero ya ahorita Ya vamos para la casa ¿Ves? Ah, que no puedes De este lado, ¿verdad? Así te vas a ir, mi amor Déjame subo Y ahorita acostamos Más el asiento, ¿ok? Sí, ve Espérate Porque si no, no es cómodo Me voy a meter ¿Te duele mucho, mi amor? Sí Bueno, pues A ver cómo sigue Ay, ok, mami Sí, sorry Ok, amigos Pues ya nos vamos En la casa les contamos Porque ahorita ya es tarde Pero ya va ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo así? Ok, bueno pues ¿Cómo puedo estar? Ay, estoy ¿Me dijo? Todavía dice Tan cómodo como puedo estar Ay, no Bueno, vámonos pues La patita te la bajo Hace rato le digo Papi, recárgate en mí Úsame como tu bastón Porque puse era lo único Con él tan alto Y yo tan chiquita ¿Me ve primero te subo El asiento, Steven? Sí. A ver, agua, no se vaya, agárranos, sister, para que vaya subiendo poco a poco, no se vaya a azotar. Así está bien? Sí. Mano, pata, que te doy mi mano, te doy mi pie. Y ahorita me lleva a él, ¿no? Ay, mi amor, con mucho cuidado. Ay, ay, ay. Yo creo que le vamos a quitar el bastón a mi abuelita y se lo vamos a dar a Steven. No, el amor y tiene uno. Oh, sí. ¿Te lo traigo? No, a ver, no se, pregúntale. Ay, ahora yo déjame salir. Ay, bueno. Estos son tus serpas o no? No, no, son míos, son míos. Te, sister, te echo tu mochilo y tú. Ay, déjame, tú, tú, ve con Steven. Yo me encargo de la mamá. No, son de tu mamá. No, son de tu mamá. No, son de tu mamá. No, no. No, no. Alguien, ayúdenme a mí porque creo que el dolor de Steven ya se me pasó. No, de verdad, no sé por qué. No, no es cierto, estoy bromeando en eso, pero sí me duele el hombro aquí y me duele. Este lado me duele. Ay, con esto. No puede que te recargas y me trate como... Ay, con mucho cuidado agarra. Espérame, recuérdate de mí. ¿Les ayudo o pueden? No, mira, eso sí, Rami. Sí. Gracias, maestra. Dame un besito. Muchas gracias. De nada, mi amor. Si tienes mucho dolor, me llamas porque creo que... Otro día voy a revisar si de la medicina que le dieron. Oh, ¿le mandaron? Sí, y no la tiré. Le iba a tirar el otro día. Si no, tío tiene medicina para dolores así bien fuertes, eh. Ok, si no lo necesitas. Si mañana necesitas el bastón de tío, me dices. No, de verdad. Cuando te traigo dinero, cuando te pagues al baño. Ya. Ok, deja, tú llévalo, meto mi carro y ahorita te llevo el S. Ok, yo te hablo. Ok, yo te hablo.